Caminos para mi gente de Padilla Especialmente para mis amigos chaqueños Caminito a Padilla, testigo de mis amores Caminito a Padilla, testigo de mis amores ¿Cuántas veces he venido por tu amor, mi María? ¿Cuántas veces he venido por tu amor, mi sorrita? Saludos para mi amigo Mauricio Díaz ¿Cómo se apatea las chicas lindas? Padilla, plástica, pita, campones y agua, canje Padilla, plástica, pita, enamorados, canje Tadá'i que el nino que se manteca, se pona de esta y a jesta Tadá'i que en más casco tenga, se pona de esta y a jesta Si no, 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 marita ¿Cómo se apatea? ¿Cómo se apatea? Las chicas de Padilla Con la joven caspañata, enamorado es una ganchi Con la joven caspañata, casarla con mi sanchi Con esa pandea, con esa pandea, y la solúe Mi amigo Jordino Villares Caima, 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 caima Señora Roma Jovita Vámonos, vámonos, vámonos Música Música Música